y valiosa no está empezando el último viaje vale leo y dicen no y se muere ti vale banda pues ya se la saben aquí vamos a repetir el final pero ahora vamos a ver qué pasa si leo gana mes de visión esa última batalla vamos a ver la diferencia del final si algo cambia y teme mucho qué pasa qué pasa ok vamos a empezar desde pues el 1v1 qué va a pasar aquí que pasará y todo bien recién pero estuvo justo muy bueno banda este guapísimo el giro de la trama al último estuvo excelente de que no me la esperaba es así no me la esperaba si no mames no saben qué pedo voy a saber que iba a acabar ahí está en funde está en funde está en funde el giro de la trama ahí pero bueno ya llegan las campañas ya llegan las campañas no vamos empezando el año todo cuando y dos contra uno no 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 también apareció creo no 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 sino esta es la a la razón el piso el piso el piso el piso el piso el piso yo estaba ahí si no me la creo bueno cuando llegamos del avión y aterrorizamos ya está a todos los policías ahí y pensé que había valido verga para los dos y de regreso a la cárcel y comenzaba de nuevo otro escape pero no se siente la traición en la voz ok aquí empieza el 1v1 venga vamos a darle banda pero ahora desde esta perspectiva no me vayas a ganar no me vayas a ganar se me olvidó ahorita te mato no me vayas a ganar pero no me vayas a ganar pero no me vayas a ganar ehh te veo real muere Vicent muere, muere muere oh 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 recarga, 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 recarga recarga, recarga, recarga recarga, recarga recarga, recarga recarga vale, vale, vale va bien, ¿no? porque así no, pero si... quien la había ganado la primera pero si fue esto, esta es la diferente si, creo que se cambió ahorita super super ok, ok vale, vale vale, vale Vamos bien. Lo terminaré matando. Está ahí va y se dice... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok, ya sí llegamos al tejado. Pero aquí hay enciendos unas armas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo aumentamos? ¿Toma? Ajá. Tiene que haber desgraciado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Como comenté que te fuera a dar un punto. Venga, 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 venga. ¿Cómo llegamos a los... ...al mano a mano? Uh-huh. 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 No, pero ¿cómo...? Todavía nos hagamos aportado sin nada, ¿no? Pero... Ahí va, ahí va. Uh-huh. Yo creo que ya... Sí, ahí. Ahí, ¿no? Ajá. ... Vamos a ver qué pasa. Es el mano a mano más mano a mano que hay más machamente. Ajá. Ok. Aquí si es diferente, ¿no? Hmm... Creo que igual. ¿Es igual? es una y una están pensando todo lo que pasaron van a mientras dice la cara vida lo mato web creo que eso porque en el otro no se nos acabó la vida no nada más éste y se acabó la cinemática mi hijo mi hijo lo que pasó después de interpretar a warwick en la teoría de vivan pero hay que quitarlo del arma no sé cómo sea pero si hay que presionar el botón déjame presionar el botón si no como que llegó no estoy aprendiendo más rápido que puedo otra también porque tampoco me estoy citando yo y no estoy más rápido jajaja ok sí si pues si no no era lo mismo ahora jajaja si 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 lo tengo en casa jajaja ok eso es lo que queremos ver ok ok No, no, no. Uh, la carta, ¿no? Que te ayuda. Por eso dicen, de lo canon, dicen. ¿Cuál es el final canon? Pero en el otro, él no tenía mensajes que dejar, ¿no? No, él no. Nada más se dio la mano. ¿No? Ajá. Nada más se dio la mano. Este se ve un poquito más... Ajá, lo que dicen, que él como ya estaba preparado para morir, por eso hizo la carta, según. Pero es que en Instagram también se ve, no me ha querido escribir, ¿no? Yo creo que por eso no la he querido escribir, y ese güey le hice escribir. Este se ve más sombrío, no sé cómo decirlo, más... No sé, pues el otro se ve más de camaradas. Este se ve más... No creo que vaya yo a dejárselo, sí. Un poco me escape de la policía total todavía. Ajá. Yo todavía está en la cárcel, ¿no? He subido unos cuantos kilos, ¿eh? ¿Tengo barba? Ajá. Tengo barba que ni yo me reconozco. Ajá. Mamá me. Amén. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Yes, Yes, I don't want to see them. Yes, 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 con la calle no había cámaras el otro se me hace más el otro final se me hace más triste está más grande no, pues cuando le dijo a su esposa es que ahí no le dijeron directamente que ese güey murió, ¿no? la policía deben de saber sus honores a los policías cuando los matan y así también como le dijeron puercos a ayudarlo bueno, sí, después de un rato ya tengo guarda pero es falsa, ¿eh? ahí no su esposa debe de saber ir pero aquí parece que fue después entonces te dejo que me iba a arrastrar ah, pues ya ahí está este es prófugo vámonos a Alaska bueno, pues estaba en un motel, ¿no? ya no estaba en su casa en su campo me voy a Alaska con la vernia, ¿no? vamos a vivir con la vernia no te pia más ¿qué verga es? ¡Dui! el Duy el Duy se lo robó se la quiere echar el viejita está con la viuda que la lleva a su casa, ¿no? ok, este está con su hijo y su esposa y en el otro pues el otro está con su bebé recién nacido y su esposa, ¿no? cada quien tiene su final agridulce pero pues sí ok y se acaba pues este es el segundo final o final alternativo no sé cuál sea el verdadero y bueno, ustedes este video dura poquísimo así que final alternativo campaña guapísima guapísima ¿qué calificación le das a la campaña Nebius? un once un once es que ese giro de la trama fue epiquísimo, ¿eh? vayan a verlo, vayan a verlo pero bueno ya va a haber más campañitas vámonos cuidado rápido y like bye 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 Adiós.